El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que se logró romper la tendencia histórica de la violencia en México, que tenía un registro ascendente año tras año, pues en la puesta en marcha de la nueva estrategia de seguridad del Gobierno de México, disminuyeron los homicidios dolosos. La relatora especial sobre discriminación de la ONU, Tendayi Achume, llamó a los gobiernos a asegurar que sus respuestas contra la pandemia de COVID-19 eviten contribuir a la xenofobia y a la discriminación racial. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, llamó a la solidaridad y anunció que la entidad tiene un billón de dólares de capacidad de préstamo para los países que lo necesiten. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció apoyos para las personas que viven al día a fin de aminorar las afectaciones ante la contingencia por el coronavirus, por lo que se darán tandas de bienestar y créditos a pequeños comerciantes. Ganó el NOA la construcción de una planta de la cervecera Constellation Brands en la consulta realizada el fin de semana en Mexicali, Baja California, por lo que no se darán las concesiones que estaban pendientes, informó la Secretaría de Gobernación. Autoridades sanitarias de Rusia anunciaron que la vacuna contra el COVID-19 superó la primera fase de pruebas y esta podría estar lista dentro de 11 meses. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido aplazados y solo quedan los detalles para definir las nuevas fechas, declaró el canadiense Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional. Notimex Comunicación Global